Hola mis muñecotas, bienvenidas una vez más a mi canal Si eres nuevo en este canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas Mi nombre es Mabel, para las que no me conocen Así que, como dice el título, yo les traigo un review sobre un peinalizador que es muy bueno la verdad Me encantó bastante como me dejó el pelo La verdad me encantó bastante, me gustó como lo dejó de liso Así que quise traerles este review para si les gusta el peine, vayan, corran a comprarlo Este es el peine que está aquí Y la verdad si sirve bastante y a mi me encantó en lo personal bastante Porque yo he probado muchas cosas alisadoras y peines y de muchas cosas que he probado Y la verdad nunca me ha servido nada Pero este peine me gustó mucho como alisa el pelo, lo deja bien lisito Y también no lo quema, así que es muy bueno, es de cerámica Así luce el peine, lo pueden encontrar en cualquier tienda la verdad Aquí está, así luce Y bueno, lo voy a dejar con el video para que lo chequen Y si les gustó, pues regalenme su manito de like No se olviden de suscribirse a mi canal Y las dejo con el video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tú eres semi man y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Estoy quedando malo sin mi futuro Te vas Me voy aceró Me voy acerillion Te vas por n 60 What I do Mis papas Yeah! Me voy acerción No vas gracias No vas gracias Me voy acerción Me voy a presentír Me voy a presentír Me voy acerción Quiero cerrar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca, tus lugares favoritos No sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tu grito Quiero cerrar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Despacio 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 Bago el plan, solo comenzando si acerdera el pulso Oh yeah, ya, ya me esta gustando mas de lo normal Todo me he sentido mas y viendo mas Estoy ejecutando mas sin ti tu caso, juro ¡Suscríbete! 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 Puedo un espacito Si me llego , ope abruntando el pan Solo con pensarlo se hace hace disculso Ya me está gustando mas de lo normal Todo mío te siento mas y mirando mas Estoy cuidado un malo si me cubro, me juro Yes fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!